a ver tienes que agarrar tu primero a la otra vez antes del papi ay papi ahí está alantuyo a ver ahora sí vamos a ver qué pedo me la puedo controlar vamos a ver es un problema que es tan confiado que lo pueden controlar si eso se meta mira yo puedo ir este che es de qué quieres tú agarró yo para agarrar para que pierde pc ahora vas a bañarles ya tienen eso van él es un mago de rango por lo regular este el lucio es diamante un diamante el muy estoy porque está solo sobre una liga arriba de la del de ya ver si vanearon al mago vanearon al mago te digo pero puedes llevar un aliming no a quien a quien a quien quito a bañales este ya tienen gilet tanque bañales un un artanis un artanis un sul yin artanis 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 muy tú y maitai maitai ahora van a agarrar esos güey yo creo que van a agarrar un dps si no si agarras dos magos no hay tanto pedo dentro de mi oro a los toqueando quiero ver quiero quiero ver que pican realmente ajá es decir que el el viking es este el no no ahí les falta stun ajá nosotros tenemos a bala el pendejo hacia arriba no sé que se quiera llevar para completar tendría que ser un meleo uy no hijo no hay pedo porque según esto y él tendría que cazar a cromi nada más agarrar a este o algo más que no sé pues el que quieras sul yin para que te cubres un poco es un sul yin para tener este propio gil no hay pedo a ese skin se ve chingón de bala yo no cambio a mi skin así tengo las de un canso bueno está bien está bien que haya agarrado valida porque valida se puede desayunar al ganso y a cromi al ganso y al lucio y a cromi me parece me parece a esos tres se los puede comer si es buena con esas y no importa ojalá ganen amigos a ver a ver ese tico que malas tienes que basuras así coacharnos pinches malos amigos los amigos vayanse a la verga dice ganan 10 minutos ser muerto bueno como hay que ser inclusivo yo los apoyo y los apoya los apoyos contra la pared los apoyo y los apoya mira mi grafite está bien chido mira ahí voy y lo apoya de que apoyarlos y apoyarlas y no en 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 un titán y es tan chivo así la la movimiento la habilidad es que tenía un alt que agua de death pero no sé no atrás de atrás cuidado no puedo brincar no tengo brinco eso eso aunque el super de ellos es bien bien es atractorio bien limpiamos y hacemos campamento jenny no no podría ser eso yo jen si quieres esperarte a que los haga polimorf y no los jala va así si también los hago lentos y aprovechas para que si los jala los hace polimorf o viceversa no no tienen que ser flexibles jen el jen es flex ahí está en su currículum y de ahí puede ser quien la valida puede llegar ahí a hacer la cadena de stun cuando puedas gritar grita no 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 pensé que me iba a matar por la gorda por lo menos ahí va la oscura hay que limpiar esa madre por la gorda hay otro que se muere cara voy abajo wey voy abajo a soquear yo me quedo aquí nada más a fechar experiencia mío mío no mames aquí estaba Valere ni la vi estaba stealth Están todos a caer, creo. Agua. Aguas, ya se fueron de aquí en medio. Oh, le fueron a caer abajo. Ok, no, está bien, está bien. Limpiamos línea y... ¡Uy, buena! Se chingaron a... Sí, a Chromie. Se chingó a Chromie. Te digo que sí, sí es buena. Y si lo agarran en rotaciones va a ser más fácil. Ya, otra se alcanza. Ya. Voy con el dedo de aquí en la mitad. Ya llegamos, llegamos. ¿Vamos a hacernos un mes primero? ¿Y no me quedé vigilando aquí? Perdón, podemos ser rápido. Sí, debemos hacer campamento, güey. Se tardó mucho. A ver, sí, exacto. Está bien, nos da tiempo de limpiarlo y luego los dejamos pucheados, güey. Vamos bien en XP. ¡Ah! ¡Qué hormigas hasta arriba! Van a tardar en venir. Ya, ahora sí. Eso funcionó. Agua, ya están allá abajo. Sí, vamos, vamos, vamos. Ya, pero ya están nuestros mercenarios aquí. Vamos a ver si... Ahí es la pelada. Tenemos el mismo nivel. No, dos segundos, vato. Dos. Lo violaron. Microsegundo. ¡Ah! 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 No tardarán mucho en cargar hacia nosotros. Veo uno para arriba. ¡Salded! 16 segundos puedo brincar 16 segundos Ven, se cayó nada más esto. ¿Van para arriba? Sí. ¿Van para abajo? ¡Van, amigos! Aquí ya los tengo aquí en medio. ¿Qué segundos puedo hacer? ¿El campamento? No. Pues van... Un poquito atrás en experiencia. Que nuestro nasivo... Agarren el campamento, nomás sale en este mapa. Es bien crucial. Sí. ¿Vamos para abajo? Sí, hay que hacer el campamento. Sí, hay que hacer el campamento. Suerte perdido. Pero no vamos perdiendo una experiencia, Lan. Este es el que tenemos que ganarlo. ¿Eh? Podríamos aguantar, Will. No es que se pueda. Bien hecho. Sí, porque esta vieja agarra poder en 16. La valida agarra poder en nivel 16. Y ella es totalmente del gang. ¿Tienden luchar sin mí? No, no, no. No, sí, güey. Está perdiendo contra... No, porque no. Contra la Sonya justo antes del... ...del objetivo, sí. Del objetivo, sí. ...del objetivo. ¡Ven, Alan! ¡Ahí! ¡Ahí, Alan! ¡Acá, el Polymorph! ¡Eso! ¡A huevo! ¡Ahora sí vamos por ellos! Ahora, hay que defender eso. ¿Qué te pareció, Alan? Bien, bien, bien. Pues ese es el movimiento. Yo lo pico, yo lo pico. ¿Tú? Ya, ya voy para allá. ¡Aquí se está ya! ¿A dónde, hija de tu puta madre? ¡Azunya! ¡A huevo! ¡No hay pedo! Ya tienen dos menos. No tienen healer y, este... y vamos bien. Ya voy para allá. ¡Hija de su puta madre! ¡Eso! Ya casi se chinga ese güey a Lucio, ¿eh? No, tío, está soqueando, ¿eh? ¡Sí! ¡Agua con el de esa! ¡Oh! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Bien! ¡Otra vez, hija! ¡Para atrás! ¡No pude duerme, güey! ¡No pude brincar! ¡Se quedó! ¡Punto un segundo, güey! ¡Punto un segundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, punto un segundo! ¡Tienes que te agarre a ti! ¡Sí la matan! ¡No, no la matan! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, no tengo mana, no mames Me quedé sin mana Un punto, un segundo, es que nos faltaba el El nasivo, güey, se quedó mucho Esto que anda arriba, güey Ah, no Sí, claro Tensé un talento ¡Prepárense! ¡Los asaltaron a la horda y llegaron aquí pronto! A ver, nos vamos para allá otra vez ¡Enfréntense a la fuerza de la horda! ¡No, güey, no lo tengo! ¿Se murió? No, no se murió, güey, no, mames Estaba yo solo Sí, nadie le está ayudando Ayude, cargasmana Yo soy su ulti No tenemos daño Se nos pasó el daño Está muerto el daño No, no está muerto Estaba en la base Está en la base, güey Estaba dormido No, güey, yo no voy a partir Y veo varias veces que se desconecta Es que esos de Amazon Me entregan en horas bien raras A tu domingo a las 9 de la noche Se necesitarán más que eso Para detener al... No sé cómo lo doy para ese ¡Pinche desgracia! Sí, güey, ya me van a cerrar el juego ¡Ya me van a cerrar el juego! ¡Eres un hijo de puta! ¡Vamos a jugar una zarabla ahorita! ¡Ya me van a cerrar el juego! ¡Sí, sí! ¡Vamos a cerrar el juego! ¡Vamos a dar un de güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Van a hacer este! Sí, pues que lo hagan Pero tampoco vamos a hacer mucho ¡Ay, no lo puedo creer! Me da gusto que van ganando ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú cómo vas? ¡Sí, él está con LOL, lo mejor! ¿Eh? Ya mejor vete a LOL, güey ¡Sí, es que en LOL! ¡Ay, ya sí ganas! Sí, ya estoy acá ¡Nah! ¡Tampoco voy a ganar nada de ese güey! ¿Sabes qué, rollo? ¿Sabes qué es que estamos bajando hasta bronce para jugar contigo, güey? No, vamos a pegarle al pan, ¿no? ¡Andre, le estamos perdiendo huevo! ¿Cómo se llama el hierro tu bronce? ¿Y hierro tu bronce? Esa es la máxima que puede llegar, hierro tu bronce ¡No estaba tan mal! Solamente que ya no tenemos asesino ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te volvió a caer! ¡Que quede lo tuyo! Porque lo traigo yo y yo puedo hacer doble doble ¿El Asashin? ¡Ay! Sí, voy a estar contra cinco Te tiré todo lo que tenía ¡Me morí! ¡Hasta tú te tiraste encima de ese güey! ¡Mirá bala! ¡Mirá bala! ¡Wiii! ¡Cosa digo, güey! ¡Que nada más chida! ¡Ah! ¡Estoy intentando regresar el dead! ¡Ojalá regrese para su victoria! ¡No! ¡No usted tiene 20 mega duros el dead! ¡No, creo que eso afecte mucho! ¡Mira cómo se mete el boxe! ¡Sí, son más inestables, ¿no? ¡Ay, déjame meto tantito! ¡Hace mucho fue y afuera malefón! ¡Mirá bala 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 bal ah defendimos, no se como pero lo hicimos me dicen el enganchos locos papa, ay wey, ya lo hicieron la madre hayan amigos, GG lo intentamos si, mala no, recibe mal el trabajo ah si, yo le digo medio chorro no tienes que excusarte con nosotros no pasa nada no, este fue el trabajo, ay cuando mueve la madre les digo que está habiendo manga ven, tu deja a ese pendejo que se muera solo si, lo podemos ganar, ¿cuántos stacks lleva? 163 no creo ese no lo puedo compartir en, no ah, no acá, me la cambié, ven chivos, chivos, ven se le cortaste todo el, no hay chivos siempre wey sabes que no hay, debería de haber chivo hay que defender, hay que defender, siempre chivo, siempre chivo ahí está el nacido defendiendo, así puede no sé wey, no confío en él y ya se violaron a Aldez por allá si, porque se andaba haciendo el guato ya es solo el quorum, quien lo quiere otra partida donde no destruimos ni una torre no, es culpa de Andor no, lo ha pasado así no, ellos nos destruyeron a nosotros culpa de la cuarta y de la quinta bueno, aquí se va a poder amigos si los limpiamos de un solo putazo no, el nacivo traía el Super Gary hijo de puta y si tenía el, como se llama si, si lo tenía vayan, 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 vayan yo caigo ahí ya no llego, ya no llego ya no llego muy wey ah, es invisible, aún invisible ah, era crummy ay, quita la penche barda idiota estúpido imagínate que tenemos un asesino malefón, conéctate, vamos a Aram si wey, ahí si ganamos ah, ahí sí les puedo flamear a gusto ah, Roger, acompáñanos ¿por qué eres tan amargado, Roger? juego de mierda ese soy yo, el que dice esas cosas soy yo exacto ay, venga amigos por el cual no arranquen solo, ya lo digo también limpiarme la lagrimita ah, caray, te vas a limpiar la lagrimita te estabas viendo papi vamos a reportar todos a papi porque dijo que reportáramos al death